Las víctimas ya no se esconden, harto de sus juegos y tormentos Hoy vienen a cobrar lo que les debes, la justicia por fin se hará presente Venganza, el eco del grito, resonando en la noche sin piedad El karma llega y no hay más rescate, las víctimas se alzan, no habrá escape Venganza, el fin de tu reinado, el juicio final de tus pecados Para los caídos